Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las chamarras de piel nunca pasarán de moda. Las mejores brands de siempre buscarán nuevos modelos y diseños que puedan influir de manera positiva en el mercado. Las chamarras tipo aviador no son la excepción, y aunque no son tan comunes como otros diseños, algunas marcas lanzaron modelos que tuvieron una respuesta positiva, y algunas hasta se volvieron tendencia. A continuación, te mostramos algunas. Tecnolock Esta marca de chamarras no es muy conocida para muchos, pero cuenta con una línea de chamarras 100% de piel tipo aviador que son muy apetecibles en cuanto a calidad y precio. Con modelos casuales y austeros, sin duda, una muy buena opción. Egopiel La marca mexicana de Egopiel es conocida por producir todo tipo de ropa y accesorios para ambos sexos, desde bolsos hasta zapatos. Egopiel Cuenta con una gran variedad de chamarras de piel. Uno de sus modelos clásicos es la tipo aviador Top Gun, que ha sido un éxito en el mercado. Sin duda, una muy buena opción. Levi's La amplia línea de la marca Levi's cuenta con una específicamente dedicada a las chamarras de piel. Una de ellas, las tipo aviador. Con forro en piel de borrego, es ideal para tiempo de frío. Y sus precios son accesibles. JW Anderson Esta marca británica, particularmente nueva, por ser fundada por Jonathan Anderson en 2008, causó revuelo por sus características y nada comunes diseños de ropa. En su mayoría, chamarras y abrigos. JW Anderson cuenta con una línea de chamarras tipo aviador con estilos austeros y modernos, que son de excelente calidad. Aunque como toda marca de renombre, sus precios no son muy accesibles. GUEZ Una de las marcas más reconocidas en el mercado es, sin duda, GUEZ. cuenta con una gran variedad de chamarras de todos los tipos, al igual que las anteriormente mencionadas. Tiene una línea de chamarras tipo aviador con muy buenos diseños, desde modernas hasta las más casuales, todas con la calidad que las caracteriza. Y sus precios van de acuerdo a lo que la marca representa. Y bien, amigo estilócrata, dinos qué te parecieron estos modelos. ¿Alguna vez has tenido una chamarra tipo aviador? Déjanos tu comentario, comparte el video y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Dompling de cerdo Necesitamos un trozo de jengibre y ajo pelados y finamente picados. Y escalión también picado. En un bowl, tenemos la carne molida de cerdo, a la cual agregamos salsa de soya, vinagre de arroz negro, aceite de ajonjolí e incorporamos. Vamos a necesitar también masa wonton, cortada en forma de tortilla, a la cual le vamos a agregar la carne aderezada. Cerramos y sellamos. Hacemos lo mismo con toda la carne. Preferentemente cocer en un recipiente de madera para mejor sabor. Cubrimos la parte de abajo con hojas de lechuga, tapamos y la colocamos en un sartén para evitar quemarlo. Para servir, le agregamos germen de alfalfa y soya. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.